Hola, queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Wubse Ozai, entre lágrimas, anunció que Bararduk será padre. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La famosa actriz Wubse Ozai pasó a primer plano con una declaración inesperada de Bararduk, cuyo nombre ha estado frecuentemente en la agenda de las revistas últimamente. En esta declaración hecha entre lágrimas, conocer la noticia de que Arduk se convertiría en padre sorprendió tanto a sus fans como a sus seguidores. En esta declaración, Ozai afirmó que era la exesposa de Arduk y también afirmó que estaba atravesando un proceso emocional. Wubse Ozai manejó el proceso de divorcio tras su matrimonio con Bararduk de forma muy discreta frente a los medios. Sin embargo, el famoso actor, que esta vez rompió su silencio con su declaración, afirmó que fue una sorpresa para el que Arduk llegara a la agenda con la noticia de un niño. Ozai expresó sus sentimientos de la siguiente manera, Me sorprendió y me emocionó saber que Bar, que alguna vez fue la parte más importante de mi vida, ahora formaría una familia con otra persona. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Wubse Ozai continuó su declaración y afirmó que Bararduk tendrá hijos de su relación con el Zinsangu después de su divorcio. En este punto, Ozai, que llamó la atención del mundo de las revistas, no dudó en compartir los detalles de la relación entre Arduk y Sangu. Las acusaciones de una relación entre el Zinsangu y Bararduk ya se habían incluido en la agenda, pero ambas partes las negaron. Sin embargo, con estas declaraciones de Wubse Ozai, todos quedaron confundidos. El famoso actor mostró madurez emocional al decir, Aunque esta situación es difícil para mí, es importante ver la felicidad de Bar y el Zin. Esta inesperada declaración de Wubse Ozai tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Si bien muchas personas estaban ansiosas por conocer más detalles sobre la relación de Arduk y Sangu, algunos cuestionaron la autenticidad de las declaraciones de Ozai. Sin embargo, aunque no hay información clara de momento, parece que estas palabras de Ozai seguirán dando de que hablar entre medios y aficionados durante mucho tiempo. He llegado al final de mi noticia. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.